Bienvenidos a este video en donde vamos a estar conversando de lo que es la división de polinomios por coeficientes indeterminados. Sí, yo sé que suena horrible, suena asqueroso, pero no te preocupes porque es muy fácil. Ya tuviste que haber visto previamente los videos que tenemos de división de polinomios por método tradicional, división de polinomios por método de Ruffini, para que aquí entiendas lo que vamos a hacer en este momento. En la división de polinomios, atención a esto, cuando nosotros hablábamos de división de polinomios, cuando tocaba hacer cualquier expresión, cualquier operación que tenga que ver con dos polinomios, que mira, ¿sabes qué? Haz la siguiente división y te queda una expresión cualquiera. En aquel entonces podíamos tener x al cuadrado por de 2 más 5x menos 6 dividido entre x más 1, y esto nos daba un cociente y luego al final nos daba el resto. La meta siempre de una división de polinomios es conseguir el cociente y el resto del polinomio. Punto y final. Ahora, ¿qué pasa? Resulta cuando se sucede y pasa lo siguiente. Ven acá. Cuando tú divides normalmente en una división tradicional de números, piensa en división numérica. Ponte tú, 126 entre 12. ¿Qué sé yo? 126 entre 12. ¿Cómo haces tú para saber si la división está bien hecha? Tú agarras aquí y dices, mira, ¿sabes qué? Yo agarro el 12, entonces 1 por el 12 es 12, y al 12 me da exacto, bajo el 6. Pero el 6 es más pequeño que el 12. ¿Qué haces tú? Bueno, si el 6 es más pequeño que el 12, ¿qué número pongo yo aquí que multiplicado por 12 me dé 6? Bueno, el 1 ya es 12, tiene que ser un 0. Entonces, 0 por 12 es 0, y para el 6 colocaríamos entonces las 6 unidades que faltan. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Como ya bajamos todos los números, me quedaría básicamente que agrego una coma y sigo, si quiero llegar a los decimales. Pero vamos a detenernos un momentico. ¿Cómo sabes tú que la división estuvo bien hecha? Vamos a hacerlo un momentico para que entiendas lo que voy a hacer con polinomios. Tú decías, 12 por 10, multiplico esta 2 y le sumo el resto. Sí, efectivamente, si yo tengo 12 y lo multiplico por 10, y le sumo el resto, eso me tenía que dar ¿cuánto? 126. Mira que 12 por 10 es 120, más 6 es 126, y la división quedó bien hecha. ¿Sí o no? Ok. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con polinomios? ¿Esto para qué sirve? Mira, es que no pasa nada. Cuando tú divides polinomios, tú tienes un polinomio p de x, que se está dividiendo entre un polinomio q de x, te está dando un cociente que voy a llamar c de x, y luego de toda la operación queda un término que es el resto. En los polinomios se comprueba igualito que la división quedó bien hecha. La multiplicación del cociente por el divisor, más el resto me tiene que dar el dividendo, punto y final. Entonces yo podría representar esto. Si yo multiplico el divisor por el cociente y le sumo el resto, eso que está ahí, que es esto que tengo yo acá, debe ser igual a ¿quién? A mi polinomio p de x bello y precioso que yo tengo. Esto es ley. En una división de números normalitas y en polinomios. Eso es ley. Y hay otras cosas importantes, que eso sí lo conversamos en los videos de división de polinomios, es que nosotros tenemos los grados de un polinomio. En un polinomio, el grado indica cuál es la potencia mayor y de hecho te dice cuál es la mayor cantidad de raíces reales que puedes llegar a tener. Bueno, de raíces, pueden ser números reales o números imaginarios. Pero el grado del polinomio es elemental. Vamos a suponer esto, miren. El polinomio p de x vamos a decir, check this out, vamos a decir que el polinomio p de x tiene grado n. ¿Sí? Vamos a decir que el polinomio q de x, vamos a decir que este polinomio tiene grado, qué sé yo, vamos a ponerle eléctrica, m. ¿Cómo así? Imagínate que p de x fuese x a la 3 más 2x a la 2 más x menos 6, n es 3. Entonces voy a dejar ese ejemplo ahí. n es 3 porque es el grado del polinomio, es el exponente más grande. Vamos a poner q de x es m, vamos a suponer que q de x es x a la 2 más 1, qué sé yo. m es el grado de q de x, que en este caso es el 2. Ok, y voy a colocar aquí arriba, el grado de los polinomios. Resulta que hay una regla elemental para el grado del cociente y el grado del resto. Aquí está la clave para división por coeficientes indeterminados. El cociente que es c de x, siempre hermano, siempre hermano, hermana. El polinomio que tengo yo aquí al dividir los polinomios, siempre su grado es la resta de este menos este. Este menos este. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí n menos m. 3 menos 2, aquí me daría grado 1. Es decir, que si yo divido un polinomio de grado 3 entre un polinomio de grado 2, el cociente tiene grado 1. ¿Chill? Ok. ¿Qué es un polinomio de grado 1? Atención, genéricamente es ax más b. ¿Lo ves? Esto es un polinomio de grado 1, genérico. No sé, va a dar algo así. Entonces mira que ahí estoy diciendo que es grado 1. Por eso no sé cuánto daría. Entonces ese es mi polinomio y tú dices, bueno, esto tiene que dar grado 1 sí o sí. Y el residuo, ven acá, el residuo r de x, que es mi residuo, también hay una regla. ¿Cómo hacías tú en la división de números para decir no puedo dividir más? El numerito que te quedó, en la parte entera, ¿no? El numerito que te quedó como residuo tiene que ser más pequeño que este pana que está aquí arriba. Pero, entonces, tiene que ser un grado menor a el cociente. Entonces el residuo, el grado del cociente, tiene que estar por debajo. Es decir, que en este caso, esto, quise decir, a ver, ven acá, un grado menor que el divisor. Dije cociente, pero es divisor. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que te puse ahorita, que fue 126 dividido 12, ¿cómo sabíamos hasta dónde íbamos a dividir? Mira, agarramos el 1, rapidito, voy a ponerlo otra vez. 1 por 12, 12, dio 0, bajé el 6. 0 por 12 da 0. Y para el 6 son 6 unidades, mira que ya bajé todo. Cuando este número es más pequeño que el divisor, tú hasta ahí llegaste. Si quieres ir a los decimales que hace 1, coloca la fulana coma. Pero mira que es la comparación de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, en los polinomios pasa lo mismo. El grado del residuo es el grado del divisor menos 1. Es decir, M menos 1. En este caso, observa por favor que yo tengo aquí x al cuadrado. El grado de este es 2. Quiere decir que para nuestro ejemplo, el residuo sería el grado 1. Y un polinomio genérico de grado 1, para él, voy a cambiar las letras, que serían cx más d, donde c y d son los coeficientes. x es mi variable. Entonces, mira que esa es la regla fundamental, mi querido Watson. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo que son los coeficientes indeterminados. Porque al momento en que tú vas a calcular el cociente y el residuo, necesitas analizar el grado de cada uno para saber qué polinomio vas a tomar y de ahí en adelante lo que viene es esta ecuación que está aquí. Vas a trabajar con esta ecuación. No te olvides por qué esta ecuación de dónde viene, de que se multiplican estos dos y se suma el resto para comprobar que una división está bien hecha. Para que entiendas cómo es el asunto, pues obviamente, nos vamos a ir a dónde? Nos vamos a ir a probar con un ejercicio. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Este también te lo voy a dejar ahí en stand-by para que lo analices, pero yo voy a buscar aquí un ejercicio que te tengo preparado. Es un polinomio de grado 4 y un polinomio de grado 2. Tiene mayor nivel, o sea, te voy a poner una cosa más candela para que tú lo más fácil sea más sencillo para ti. Entonces mira, el polinomio que tú quieres dividir en este caso, este sería el ejemplo, tú vas a dividir ese polinomio de grado 4, loco. ¿Entre quién? Entre un polinomio de grado 2. Esto ya de una te dice a ti cómo va a quedar el asunto. Si p de x, mira, p de x es todo esto. Atención, p de x es todo esto. Q de x, ¿quién sería? Q de x para nosotros es este que está aquí. ¿De acuerdo? Mira, este pana que está aquí. El cociente, ahí es donde viene el betulio, ¿el cociente quién sería? Bueno, es un polinomio, estamos claros, pero ¿de qué grado? Bueno, te concentras. El que voy a dividir yo es de grado 4 entre 1 de grado 2. 4 menos 2 es 2. Con eso, conclusión, el cociente tiene que tener grado 2. Un polinomio genérico de grado 2, mi gente bella, a x al cuadrado más b x más c. No sabemos quién es a, quién es b y quién es c. We don't know. Ahí quedó. Ahora, el resto. Vamos a buscar el resto un momentico. El resto de nuestra operación, bueno, el resto es un grado menor al divisor. Grado 2, grado 1. El resto sería entonces un polinomio de grado 1. Vamos a llamarlo, ya usé a, b y c, d, x más e. A, b y c, d y e son coeficientes que tú no sabes cuánto valen. Por eso se llama este método coeficientes indeterminados. Lo dejas genérico. Pero hay una manera de que tú vas a sacar la cuenta. Es una bestialidad, es una genialidad. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Adivina qué. Ven acá. Te lo voy a poner aquí así. Mira, mira. Voy a poner esto aquí así para que tú entiendas para dónde va el Betulio Medina. Ven acá. ¿Adivina qué vamos a usar? Esta belleza. Tú sabes que para cualquier división, para cualquier división que tú hagas, esta cosa tiene que cumplirse, tigre. Eso sí tiene que cumplir sí o sí. Y siempre, en una división bien hecha, eso, amén. Ah, bueno. Entonces, si p de x, que es todo esto, ven acá. Si p de x, que es toda esta cosa, mira cómo lo escribo aquí, eso tiene que ser igual a la multiplicación de q de x por cx. Ah, bueno. Entonces, ven acá. Q de x, este pana, aquí. Esto es q de x por el cociente. Ah, el cociente es todo esto. Uy, qué feo. Sí, es horrible. Ok. Pero, a esto, se le tiene que sumar el resto. Ah, bueno. Ven acá. Vamos a sumar. Vea que te voy a bajar aquí un poquito. Se le tiene que sumar el resto. Entonces, el resto es esto que está aquí. Y para eso existen los paréntesis. Por favor. Si tú eres pichirre con la comida, pichirre con la comida. Con los paréntesis, no. Mira que yo estoy colocando aquí la suma para segmentar aquí. Esto, aquí se está multiplicando y el resultado se suma con esto. Y le pongo los paréntesis para que quede más claro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, resulta que esa igualdad se tiene que cumplir. ¿Y todo nació de dónde? De esta necesidad que está aquí arriba de encontrar el resultado de la división. Y por eso se le llama coeficiente indeterminado. ¿Adivina qué vamos a hacer? Álgebra, papá. Agárrate porque ahora lo que vamos a hacer es ¿Qué significa una igualdad? Lo que está de aquel lado tiene que ser igual a lo que está de este lado. Por lo tanto, aquí vamos a ponernos a lanzarnos la distributiva. Toda la distributiva completa y a reorganizar nuestro polinomio para hacer que se cumpla la igualdad. Aquí es donde viene lo bueno. Todo lo demás era, todo lo demás fue concepto. O sea, el ejercicio empieza aquí. Esto es lo que estás utilizando. Sabes quién es el dividendo, sabes quién es el divisor. Saber cuál es el grado que queda con el cociente es clave. Saber el grado del resto es clave. ¿Para qué? Para que escribas esto. Esto es lo primero que uno tiene que escribir. Ahora, ya que tenemos claro todo lo que mencionamos previamente, ahora ven acá porque vengo yo a lanzar cohetones de tipo Angry Birds de distributiva entre estos panas para luego sumar de X más E. Atención. 3X al cuadrado más AX al cuadrado. Mira que esto es pura operación algebraica. Sería 3 por A, 3AX a la 4. ¿Ok? 3AX a la 4. ¿Por qué? Porque se escribe la base y se suman los exponentes. X al cuadrado por X al cuadrado es X a la 4. ¿Sí o no? Sigo. Ya terminé con él. Lanzo el otro. Con efecto de sonido incluido. 3 por B, 3X al cuadrado por BX. Primero empiezas más por más es más. Sería 3BX al cuadrado por una X es X a la 3. Listo. Sigo. 3X al cuadrado por C. Bueno, dale, pues escriba ahí que queda positivo. Sería 3X al cuadrado por C. Pero yo voy a colocar primero la letra C porque es el coeficiente y luego la variable. Sería 3 veces C, X a la 2. Mira que dejo 3A, 3B, 3C que son coeficientes y X a la 4, X a la 3 y X al cuadrado es la variable. ¿Ok? Por eso se escribe en ese orden porque es un polinomio. Terminé con él. Ahora voy con el 5. 5 por AX al cuadrado me quedaría aquí más 5AX a la 2. Luego tendríamos 5 que multiplica a B por X. Sería entonces aquí sumar 5BX. Y luego 5 que multiplica a la bella C que está ahí. Y sería aquí más, damos chance, más 5 veces C. ¿Ok? Mira que hicimos la distributiva de todo ese chorrero. Pero eso le falta sumar esto. Entonces mira como lo voy a reorganizar un momentico. Esto que está aquí, me voy a permitir que lo bache un poquito para allá. Y lo que voy a hacer es que ahora le voy a bajar este pana aquí. Mira, de aquí, aquí queda sumado. Pero quiero que tengas esto en consideración. Resulta que tengo DX más E y es una suma. Ahí no hay nada que esté atravesado. Entonces ese paréntesis, ahí es donde tú te das cuenta que no lo necesitas. Pero lo primero es importante para poder segmentar qué operación matemática tienes. Ahora vamos a organizar toda esta vuelta. ¿Cómo así? Se organiza el polinomio. Si tengo términos repetidos, tengo que agrupar. Por ejemplo, el X a la 4 es lo único que aparece es ese. X a la 3 es lo único que aparece es ese que está allí. Pero X a la 2, míralo aquí, se repite. Y el término de X está tanto aquí como aquí. Mira, 5BX y aquí DX. Y aquí 5C no tiene X y la E no tiene X. Es el fulano término independiente. Entonces ahora voy a reorganizar la información. Atención, no parpadees porque lo que viene es sabroso. 3AX a la 4 no se afecta con nadie. Más 3BX a la 3 no se afecta con nadie. Y viene el bello y pechocho factor común. Estos dos panas tienen un factor común que es X a la 2. Si yo le quito a ellos dos el X a la 2, me queda 3C y 5A. Por lo tanto, más, atención, 3C más 5A que multiplica a X a la 2. ¿Ves? Una belleza. ¿Por qué? Porque el X al cuadrado, si multiplica al 3C y el X al cuadrado multiplica a 5A, ya tú lo tienes. Entonces tú ahí, factor común. Para los panitas que están repasando factor común, ahí lo tienes. Ahora voy con el término de X porque recuerda que el orden no importa. Mira que 5B y D son los que están ahí con la X. Entonces más 5B más D que multiplica a X. Y luego el término independiente que lo voy a colocar con paréntesis. 5C que es ese que está aquí arribita más la E que yo te dije. Ahora, ¿esto pa' qué funciona, chamo? Esto, esto, esto como pa' qué. Esto es importantísimo porque mira que estamos encontrando una expresión polinómica que era lo que estaba de este lado. ¿De quién? De la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo esto es este chorrero y es igual a este chorrero que está aquí y esto era igual a lo que está del otro lado de la expresión, del otro lado de la igualdad, pues entonces esto que acabamos de encontrar tiene que ser igual a lo que está allá arriba. Entonces vamos a igualar esas dos cosas. Mira cómo queda. Atención. Esto que está aquí, que lo voy a escribir como más decente, más bonito para ti, que nos ocupe un pelo menos de espacio para que pueda entenderse acá. Te invito entonces a que vayas chequeando tú siempre las operaciones pilas con los signos pilas con cada una de las cuentas que haces porque con que pongas algo donde no va, hasta ahí llegó el ejercicio de la verdad. ¿Ok? Estás muy claro en eso. Espero que sea así. Entonces mira que esa expresión que está ahí tiene que ser igual a todo esto. Todas esas dos cosas tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales. Es el cierre, por así llamarlo, para poder encontrar los coeficientes. Ese es el paso clave. De aquí para acá, ahí está la clave. Mira qué fue lo que hicimos. Recapitulo rapidito. Utilizamos esto para escribir quién era el divisor, dividendo divisor, cociente y resto. Aquí está divisor por cociente más el resto. Hicimos toda la operación matemática y mira que en el fondo lo que tenemos aquí es el dividendo es igual a todo esto que quedó del divisor por cociente más el resto. Ahí va quedando el asunto. Pero voy a organizar esto para que tú comprendas hacia dónde vamos ahora. Resulta que en nuestra expresión original tenemos un polinomio de grado 4. Y en lo que está del lado izquierdo, lo que está en el origen, que era el dividendo, al pan que íbamos nosotros a dividir, él ya tiene sus coeficientes conocidos. Mira, allá, el de x a la 4, allá, allá, el de x a la 4 es 3. El coeficiente de x a la 2 es 14. El coeficiente de x sola es 1. Y el término independiente es 17. Si yo quiero que sean iguales, de este lado el polinomio tiene que tener la misma cantidad de términos, tiene que ser del mismo grado y sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces mira lo que voy a hacer para que te caigas, pero de sorpresa. Porque si te pareció interesante, ahora es más interesante todavía. Vean, mira lo que voy a hacer. El término 3x a la 4, que tengo yo del lado de allá, tiene que ser igual a este que tengo de este lado, que es 3ax a la 4. O sea, tienen que ser iguales. De ahí consigues quién es a. Después, el término 14x al cuadrado tiene que ser igual al término 3. ¿Dónde está? Ese tiene x al cuadrado. Ajá. Aquí hay un detalle. El polinomio que nosotros teníamos desde el principio, ahí es donde tú te das cuenta y mira como todo cuaja perfecto. El polinomio que teníamos al principio no tiene término a la 3. No te preocupes. No pasa nada. Porque lo que está de aquel lado, simplemente lo que te está diciendo a ti, es que el término de potencia 3 sería 0. Entonces, ¿por qué me di cuenta y dije, hey, ya va? Porque aquí tengo x al cuadrado y yo no lo puedo igualar a este. Ese de x al cuadrado lo puedo igualar es a este. Conclusión. Mira, mira, mira. Atención. Lo que puedes decir es lo siguiente. Si yo del lado de allá digo que el término de x a la 3 es 0x a la 3, es como si no existiera, por lo tanto, lo voy a escribir en morado a propósito, 3bx a la 3 debe ser 0. O sea, todo eso tiene que ser igual a 0x a la 3. Entonces, ese pana ya nos dice cuánto vale b. Y de esa manera vas engranando porque se tiene que cumplir una igualdad. Ahí tú dices, ah, claro. Mira cómo. Yo estoy aquí improvisando con un ejercicio para ti, para que entiendas cómo cuando estás estudiando lo puedes implementar. Y qué significa cada una de las cosas que te van apareciendo. Esa es la clave. Ahora sí voy con el color naranja. Mira. 14x a la 2. Tiene que ser igual al término que está de este lado, que tiene que ver con el x a la 2. Tiene que ser igual a 3c, 5a, x a la 2. Voy con otro color, verde. El término lineal, el término de potencia de uno que del otro lado es x sola, tiene que ser igual a esto. Mira. Que es 5b más d, igual a x. Y por otro lado, voy a buscar aquí otro color, un marroncito. El término independiente que es 17, tiene que ser igual al término independiente que yo tengo de este lado, que es 5c más e. 5c más e tiene que ser 17. ¿Qué te permite eso? Construir unas fulanas ecuaciones. ¿Para qué? Para que consigas los coeficientes indeterminados. Ahora sí van a estar ya súper claros. Lo que está en rojo, 3x a la 4, tiene que ser igual a 3ax a la 4. Conclusión de aquí, mira que se puede decir que si ya es, ya son iguales, x a la 4 y x a la 4 ya lo tienes igual. Mira que ya tienes el 3, ya tienes el 3. Por lo tanto, a tiene que ser 1. ¿Me explico? A tiene que ser 1, en otras palabras, despejada de ahí, chamo. No, que 3x a la 4 pasa dividiendo y simplifica. Despejada. O sea, para que 3ax a la 4 sea igual a 3x a la 4, a tiene que ser 1. ¿Ya conseguiste la primera? Mira, ya conseguiste esta. ¿Listo? Ya está la primera creada. ¿Qué es largo el proceso? Sí, yo prefiero dividir normal. Pero todo el que maneje álgebra sabe resolver esto. Me voy con la potencia 3 que no está de este lado, pero de este lado sí. Como aquí en el original no hay nada, entonces esto tiene que ser igual a 0x a la 3. Acuérdate que dijimos que íbamos a completar. Entonces 0x a la 3 igual a quién? A 3bx a la 3. ¿Y ahí es donde tú dices qué? Pues si 3bx a la 3 me tiene que dar 0, no hay de otra, hermano, hermana, mi querido, amigo, amiga, no hay de otra que b sea 0. ¿Por qué? Porque b es el coeficiente que tú estás buscando. Si b es 0, 3 por 0, 0 y se anula y ya tienes la otra variable. El otro coeficiente ya lo tienes. Sigues. ¿Cuál es la otra ecuación que podemos crear nosotros? La naranja. 14x al cuadrado tiene que ser igual a la naranja de este lado porque son términos que son iguales. Estamos igualando polinomios. Entonces 14x al cuadrado tiene que ser igual a quién? A 3c más 5a. La noticia positiva, esto, ojo, está multiplicado a x a la 2. La noticia positiva, porque me emocioné, es que ya tú tienes cuánto vale a. A vale 1. Si lo sustituyes ahí puedes conseguir c. Y sale muy rápido. ¿Sí o no? Es decir que como estás buscando los coeficientes te puedes olvidar del x al cuadrado. Entonces te queda una igualdad pechocha que sería que 14 debe ser igual a 13 más 5. ¿Ok? Mira, 14 tiene que ser igual a 13 más 5. ¿Por qué? Porque x al cuadrado con el x al cuadrado ya se cumple la igualdad. 13 más 5a. A es 1. 5 por a es 5. 5 por 1 es 5. Por eso es 13 más 5 solo. Tiene que darte 14. ¿Y de ahí qué pasa? Despejas c. El 5 que está positivo pasa a negativo y sería 9. El 3 pasa dividiendo. C tiene que ser 3. De hecho mira que si yo pongo aquí si c vale 3. 3 por 3 es 9. Más 5 es 14. Entonces en el despeje en esta ocasión para que nos queden todos del mismo tamaño voy a utilizar este mismo. C ya la encontramos y es una belleza. C tiene que ser igual a 3. Ya tenemos otro de los coeficientes que necesitábamos. Ya tenemos 3. Faltan todavía la d y la e. ¿Sí o no? Ahora voy con la parte de los verdes. Los términos en verde tienen que ser iguales. Es decir, la x que está aquí igual a esta que está aquí. Voy a cambiarlo acá. Mira, x tiene que ser igual a este 5b más dx. ¿Te acuerdas que b ya teníamos ¿cuánto valía? b vale 0. ¿Listo? Si b vale 0 y esas dos cosas tienen que ser iguales mira que de este lado la x subcoeficiente es 1. Todo esto tiene que ser igual a 1. Y si b es 0 pues d tiene que ser 1 para que se cumpla la igualdad. ¿Ok? Pero de todas maneras lo voy a escribir. Mira que 1 tiene que ser igual a 5b más d. b es 0. Es decir, que 5 por 0 daría 0 y por eso d igual a 1. Espero que eso esté quedando hiper mega recontra clarinete. ¿De acuerdo? Entonces miren vamos a organizar aquí la información bien cool para que a ti te quede súper 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 detallado todo. Entonces, de aquí ¿qué estamos concluyendo nosotros? De este otro coeficiente estamos diciendo que el valor de d ¿de acuerdo? d sería igual a 1. d es 1 también. Ok. d es igual a 1. Chill. Y por último 5c más e tiene que ser 17. Lo que está en marroncito. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a variar en los ejercicios, panitas? Que a veces no vas a poder despejar rápido sino que te quedan como sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces se mezcla sistemas de ecuaciones con esto y ¿por qué tú crees que la gente dice que es difícil? porque trae más la base con la fulana sistemas de ecuaciones. Entonces aquí tú ya con esto resuelves y estás pero mega listo. Que dependiendo del ejercicio si aquí me quedo mira, me quedo la variable 5b más d igual a tanto y allá me quedo 5b más menos 3b igual a tanto. Sistema de ecuaciones para saber quién es b y quién es d. Entonces, para cerrar aquí en este caso 5c más e que es el término independiente de este lado tiene que ser igual aquel término independiente eso tiene que ser 17. C dijimos que era 3. Si yo pongo aquí un 3 5 por 3 es 15. Si esto es 15 ¿cuánto le tengo que sumar yo a 15 para que sea 17? E tiene que ser 2. Sustituye y despeja si quieres. Pero E con eso listo E tiene que ser 2. Pero aquí no ha terminado el ejercicio. Ven acá espérate un momentico. ¿Qué estamos haciendo? Encontramos los valores de los coeficientes que cumple con la condición. A es 1 B es 0 C es 3 D es 1 y E es 2 ¿Y quiénes eran los coeficientes? Los que necesitábamos ahí. ¿Sí o no? Entonces me voy a traer esto para acá porque es lo que nosotros estábamos haciendo desde un principio. ¿Ok? Voy a bajar atención cómo va a quedar esta elegancia esto es lo que estábamos haciendo nosotros. Mira que lo comprobamos con esto que lo voy a quitar voy a colocar aquí los valores de los coeficientes mira que sería A y B los tengo acá mira esta elegancia ya tengo quién es A y quién es B voy a buscar C aquí pan C lo coloco voy a colocar acá voy a buscar quién es D para ponerlo aquí porque vamos a hacer el cierre de nuestro ejercicio y el cierre de todo el tema de coeficientes indeterminados. No importa qué ejercicio de polinomios tú tengas de división de polinomios si cumples con todo lo que te he dicho aquí vas a tener la posibilidad de resolverlo lo importante es que lo apliques y ya te relajes y cooperes entonces en esta ocasión plin tienes esto si esos son los valores de A, B, C, D y E pues sustituyelos allá loco mira A dijimos que era 1 ok si lo pongo aquí al ser A igual a 1 ese se va no pasa nada B es igual a cuánto B es igual a 0 ey B dio 0 ¿qué significa que B sea 0? pues que 0 por X desaparece bebé chao olvídalo olvídalo mejor olvídalo ya no pasa nada mira que el coeficiente sería X al cuadrado más C que es 3 qué belleza ese es el coeficiente por eso es que estás buscando el coeficiente y el resto y D es 1 y E es 2 si lo sustituimos allí D al ser 1 queda esto y E es 2 queda esto y ya tengo y ya tengo quien es C quien es R con el fulano método de los coeficientes indeterminados para cerrar el ejercicio ahora sí con broche de oro si tú quieres te invito si tú quieres y tienes tiempo te invito a que hagas esto comprueba por otro camino por otro mecanismo que ese es el polinomio que queda pero adicionalmente también lo puedes comprobar por aquí estaríamos diciendo que si yo multiplico el polinomio divisor que es este que está acá que desde el principio dijimos si lo multiplicamos por este cociente ok si lo multiplicamos por este cociente y a eso le sumamos ahora sí el resto que sabemos que es X más 2 esa cosa te tiene que dar el polinomio P de X y es una elegancia la de Francia ¿por qué? porque estamos utilizando pura álgebra para encontrar los valores y es por otro camino alterno que tiene otras aplicaciones en la ingeniería en la matemática pero comprendes que es puras operaciones matemáticas si quieres aprender más si quieres aprender más mira lo que vamos a hacer yo aquí puedo hacer la distributiva rapidito rapidito voy a volar 3X al cuadrado por X al cuadrado mira que quedaría 3X a la 4 ¿si o no? 3X al cuadrado por el 3 me daría 9X al cuadrado ¿cierto? listo 5 por X al cuadrado tiene 5X al cuadrado más 5 por 3 que sería 15 y a esto le tengo que sumar X más 2 organicemos ahora porque ya no tenemos esta cosa asquerosa que estaba aquí arriba de no que son coeficientes que no conozco aquí sí ya los conoce agrupa pues mira 3X a la 4 más 9X al cuadrado más 5X al cuadrado adivina quién es 14X al cuadrado más X que lo voy a organizar más 15 más 2 que es 17 y adivina que hemos encontrado que efectivamente es verdad mira esto es igual a esto y que es igual a esto ¿no te parece una elegancia la de Francia? y aquí así es que tú compruebas que lo que hiciste está 100% correcto ¿qué te pareció? espero que haya quedado hiper mega claro y te invito a que para profundizar todos los demás conceptos de división de polinomios división sintética Ruffini las raíces álgebra todo ese cuento lo tenemos disponible para ti adivina en dónde pues sí en Epsilon Plus porque nosotros somos más que una clase y lo que aquí aprendes no lo olvides chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas